Seguimos en este día martes de marzo Vamos a ver como nos sale la canción Si no, me la devuelven Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Pero ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí te diré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré por mi error just me lo ves Yo no lo ves No lo ves Yo no te voy a dejar Bueno, ya lo ves Yo no te voy a dejar Estoy tan hermoso Yo no te voy a dejar